Ayer, quería comentar porque me da pie para comentar otras cosas. Ayer, yo hice el fin de... Esto lo había hecho hace 10 días, lo publicaron el fin de semana, se expandió, pero ya hacía rato que me andaba dando vuelta. Un video mío donde hablaba de la soledad, pero eso tenía un trasfondo. Hablaba de la soledad a que te lleva a la falta de Estado. La ausencia, o sea, acá hemos tenido... Y tenemos todavía un colador en las fronteras con la droga. Hemos tenido jueces que han sido completamente permisivos con los delincuentes. El caso de... ¿Cómo se llamaba el viejo este que yo detesto? Zaffaroni. Zaffaroni. Hemos tenido casos emblemáticos de un apoyo implícito o explícito a la delincuencia durante 12 años, de parte de Garré, de parte de Zaffaroni, de parte del gobierno, en tratar de defender lo indefendible, que son los delincuentes. Siempre hemos buscado atajos, cortadas. Nunca le hemos dicho a chorro, chorro, hijo de puta, sino simplemente hemos dicho son víctimas de una sociedad. Nunca le dijimos al narcotraficante, narco, o nunca le dijimos al mercarito loco, hijo de puta, le dijimos no, son pobres, son enfermos. Enfermo es el tal que tiene el tiro en la cabeza que le pegaron a ella. Este video fue impactante porque se multiplicó, no sé, miles y miles y cientos de miles. Entonces ayer Belén me pasa que en la página de Real, que no vamos a decir cuál es para no tener conflicto, la página de Real lo publicaron, bien. Un solo error, el periodista dijo, a horas de la veda, y no era hora de la veda, ya venía publicado. Pero hubo tres mensajes, cuatro, donde decían, se lo mereces, hijo de puta. Bueno, quiero decir que me llevó a analizar en profundidad la basura que fue para internet, lo que fue para las elecciones, los que son los, como los trolls, ese mundo que se armó paralelo de mentira, de difamación, a los que se han pegado, tipos que cobran para ser trolls, empresas de trolls, que ponen lo que vos quieras, porque no es casual que perdió Cristina, y a los dos minutos salen las fotos de Macri, con Cristina en la boca, están todos armados, es una gran empresa, igual del otro lado, ¿no? De difamación. Pero a esto se le pegan los ignorantes. ¿Qué son los ignorantes? Son los que están ahí y también opinan, se pueden opinar, no, nadie. Esa gente son nadie, titulados nadie, que es la gente que yo detente toda la vida, ¿no? Estos nadie, en la época del proceso, eran los que llamaban a la escuela de mecánica de la Armada y decían, el de la esquina es zurdo. Sin saber nada. Nada, nada, no saben nada de tu vida. Y leí dos o tres boludeces que, sin saber nada de mi vida, cómo lo hice, cómo estoy con mis hijos, cómo estoy con mi familia, tiran al vuelo y opinan, sin ir al meollo de la cuestión, que es precisamente los que ellos apoyan, porque todos terminan haciendo la B de la victoria en celeste y blanco. ¿Te diste cuenta? Sí. Son todos peronautas que están dando vueltas sin saber dónde van a aterrizar, porque se sienten defraudados por las tres puntas, porque Massa no le dio nada, Randazzo no lo representa, y Cristina los cagó de arriba de una rama. Entonces, están dolidos y no saben dónde apoyarse porque quedaron sin ese hilo solidario de impunidad que los dejaba difamar, escrachar. Y esto también me lleva a la cantidad de mujeres muertas y por qué yo detesto tanto a mujeres en lucha, que también usan esto de internet, porque no tienen ni un local para ir a patear la puerta cuando hacen cagada. Y es porque acá hay un grupo de mujeres resentidas, ignorantes, berretas, que se han apropiado de mujeres en lucha. Y con esto han evitado, y ahí estaba el problema mío, han evitado que todo el periodismo defienda a las mujeres, porque ellas se quedan con los trapos. Entonces vos decías, ¿para qué vamos a hablar de las violadas, de las manoseadas, de las abusadas, si estas minas después se te vienen a la puerta y te hacen un quilombo? Porque creen que ellas son las defensoras. Y han desprotegido a las mujeres en una forma terrible. Por eso yo las culpo de la cantidad de abusos, muertes y violaciones que ha habido en los últimos dos años. Porque ellas se han hecho cargo de decir, nosotros luchamos por las mujeres y prohibieron a todo el ambiente, salvo a los K, que estaban con ellos y los mandaban, porque las mandan por sueldo. Todo lo demás, no podíamos hablar. Y decía, che, una noticia, una mujer murió acribillada por el marido. Bueno, terminó la noticia ahí. No podía hacer ningún tipo de declaración al respecto porque las minas venían, no, ¿cómo va a hablar si nosotros somos las que tenemos la lucha de las mujeres? Mujeres en lucha. Grandes hijas de puta que se han encargado personalmente de hacer callar la boca a todo el mundo mientras las mujeres seguían muriendo. Porque ellas hicieron, como E.B. de Bonafini y con los desaparecidos, de la muerte de la mujer un negocio. Hay que avisarle a la gente que no sabe que la gran mayoría de las cosas que pasan por internet son pescado podrido. Sea para un lado o sea para el otro. Y quiero que sepa en la página de Jorge Real donde lo replican y en todos lados que yo no mando a decir soy jacintopichimahuido.com digo soy Bavi de Checopar y estoy en mi casa. Sábado a la tarde, solo. Y pongo la jeta. Y para hacer eso hay que tener unos huevos como dos fias seiscientos. Cosa que no tienen ninguno de estos hijos de puta que desde el anonimato de Jacinto Pichimahuido o Al Alad escriben creyéndose que tienen dos segundos de fama. Esto es lo mismo que las redes sociales cuando te ven salir del hospital con tu hija que a lo mejor se quiso matar y dicen con una pendeja de 33 años se lo vio a Bavi un nuevo amor para Bavi de Checopar. Se lo encontró con una chica de 33 años en la puerta de San Antonio de los Arcos. ¿Está embarazada? Esta campaña de la difamación del escrache de denostar a todo el mundo comenzó hace 14 años cuando y uno de los mentores fue el sorete de Beers Diego Beers que lo tienen que investigar por los 80 millones de mangos que hay en Venezuela que no se sabe cómo llegaron a sus manos cuando hacía 6, 7, 8 duro de domar y todas esas porquerías que hizo. Entonces realmente siento que desde el domingo a todas estas basuras se les acabó la joda. Se les está terminando el piquete se les está terminando el corte de calle se les está terminando el escrache por internet porque se está acabando el subsidio y ya llega un momento que no van a apagar ni la luz para la computadora. Se están acabando eso de las redes por todo el país de que va Nico Distancio bueno Nico no porque es un pan de dios pero pone el Bebo Granado a una conferencia en San Juan hagámosle un escrache porque dijo que el dólar iba a subir. Estos hijos de puta que hicieron del escrache una forma de no dejar hablar a los que saben de no dejar hablar a los periodistas de no dejar hablar a la oposición todo esto tiene que ver porque ayer veía hablando de Soretes a Leopoldo Moró un hombre que ha sido yo he militado en San Isidro y él decía que no había que votarlo a pose porque tenía votos peronistas nunca conoció un tipo más gorila que Moró antiperonista a muerte ayer lo veía defendiendo los votos de Cristina diciendo que la elección había sido un fraude con una mujer al lado que no sé si es la hermana del hijo del gordo por ser no reconocida y otro sinvergüenza que nadie lo conoce dan una conferencia de prensa explicando que había habido un fraude que era sospechoso y yo decía este será sí y ahí me di cuenta que no era el Moró radical era el Moró sin laburo que se subía al tren así como cuando le decían doctor Moró que nunca fue el doctor decía así soy yo un Moró que se subió a cualquier tren con tal de conchavarse con un puesto de diputado la hija de diputada que le vendió el radicalismo que tenía votos en San Isidro cuando los únicos que lo apoyaban eran tres o cuatro amigos entre los que me llevaron a mí y un par de capitalistas de juego como el cabezón García por ejemplo famoso capitalista de juego que le ponían la plata para los afiches entonces claro vos no le podés pedir a Leopoldo Moró que tenga banderías me acuerdo cuando murió Raúl que se agarró al cajón y poco menos que le aprietan los dedos porque se quería enterrar con Raúl Alfonsín porque decía que era el hijo ahora puede ser el hijo de Cristina y mañana puede ser el hijo de Videla también de cualquiera que le otorgue un cargo en el congreso a él a la hija o con Chave a la mujer o a Guillermo Banzas a su escuñado al que lo puso de ñoqui toda la vida cuando levantaba una interna hablo de la hipocresía de la mentira de toda esta gente porque tiene que ver con la grieta y tiene que ver con estos dos países que hay en la Argentina uno es el decir al pampán y al vino vino poner la gente y decir ¿qué tal? ¿cómo le vas? ¿hoy va bien? en Chico París sábado a la tarde estoy en mi casa en la soledad que me da y otra es esa esa promiscuidad mental es esa cosa podrida es decir hubo fraude en las elecciones escondieron los votos hablar a las 4 de la mañana este tener salir por internet a decir facho que eso lo hemos vivido hace 14 años de la mano de otro gran fracasado desaparecido como Sabatela otro fracasado desaparecido de la misma catadura moral de Moró entonces quería decir que gracias a Dios después del domingo, no sé quién ganó ni qué perdón, me importa un carajo tampoco estoy en contra de que Cristina sea senadora, que sea, si la democracia la elige, que sea, estamos hablando de los gusanos no estamos hablando del queso estamos hablando de esa cantidad de nada, de nerd algunos en internet que te critican porque te envidian las bolas para defender la familia las bolas para enfrentar la vida las bolas para seguir adelante las bolas para seguir en un micrófono porque ellos son cobardes son como las rémoras que van agarrados a los tiburones comiendo lo que el tiburón deja y los parásitos son estos cuscos que andan haciendo ruido alrededor pero que no se animan a morder a nadie solamente hace ruido cuando ven a alguien diferente por eso quería hablarle de esta gente despreciable que hay en la Argentina que usted la puede encontrar en las redes opinando de cualquier cosa usted mañana pone Petrona, Sega, Andulfo una hija de puta facha y no sabe ni quién fue esta gente detestable despreciable fea como yo digo siempre la pelea de lo lindo contra lo feo y no tienen que ser lindos de cara ni de físico tienen que ser lindos de alma de espíritu por eso quería decir que y usted fíjese ayer este triunvirato que habló sobre el posible fraude las caras yo decía en la imagen de la decrepitud ojalá que nadie se acuerde que Moró estuvo con nosotros los radicales Dios quiera que nadie seguramente Moró le ha ido a vender a Cristina el transversal movimiento histórico de que él iba a aportar los votos radicales Moró no te vota ni María del Carmen tú es mujer no te vota nadie Moró no te quiere nadie te echamos el radicalismo no te quiere nadie sos un paria político mañana se arranca los boyescaos de Don Bocco pedí un redoblante y andá a desfilar porque no te quiere nadie hermano sos un paria político y encima ahora devenido a vocero de la derrota del final del remanente que queda de lo que fuera otrora un gobierno qué vergüenza qué vergüenza es muy triste que hables de democracia es muy triste que hables de ideales es muy triste que hables de elecciones Moró es muy triste cuando siempre en San Isidro usaste las internas para acomodar a tu familia la verdad que sos un tipo despreciable y triste seguramente te conchabaste en un puesto porque estuviste conchabado no sé siempre estás con algo mordiendo para que te paguen pero qué triste ser Moró la verdad lo lamento mucho